El Perú ha planteado que la nueva agenda de desarrollo sostenible para el escenario posterior al 2015 se oriente en esta dirección, porque no pretendemos hablar de desarrollo si es que este no es para todos. Seguiremos por lo tanto alentando y participando de manera proactiva en las negociaciones para el establecimiento de una nueva agenda global de desarrollo sostenible e inclusivo para el escenario post-2015. En este sentido, hemos asumido la responsabilidad de acoger a la vigésima conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP 20, lo que implica desde ya un esfuerzo preparatorio muy intenso, tanto en materia organizativa como en lo que se refiere a la gestión, negociación, organización, seguimiento de los acuerdos que se vienen configurando en distintos niveles para poder establecer en un futuro cercano, que esperamos sea en el 2015, por añadidura, un nuevo régimen internacional para el cambio climático. Es preciso actuar para que se asuman compromisos globales concretos respecto a la necesidad de mitigar las emisiones contaminantes, pero sobre todo, especialmente en el caso de nuestra región, realizar urgentes labores de adaptación, lo que requiere a su vez concretar los ofrecimientos dados para canalizar recursos, conocimiento y tecnología de parte del mundo industrializado hacia los países vulnerables. Contamos en este esfuerzo por alcanzar acuerdos equitativos y universales sobre estas materias, con el apoyo decidido y comprometido de toda la región. La solución pasa por analizar el problema no desde una óptica limitada, desde una óptica sectorial, sino desde una óptica global. El Perú es consciente de los nefastos efectos del cambio climático y es solidario con los pueblos que sufren esta situación, por lo que se esforzará en trabajar con ellos en el marco de la COP 20.